Desde la ciudad de Mar del Plata 1, 2, 1, 2, 3 Aquí comienza Todo Kart con Gustavo Troiano El piloto Santiago López agradece a toda su familia A su preparador y chasista Carlos Lara A su preparador físico Leo Conde A sus sponsors Taller de Carrocería y Pintura Sergio López Y Panadría Don Segundo ¿Cómo andás, Picante? Buenas tardes Buenas tardes Frío, ¿no? Sí Bueno, contame ¿Vas a correr Zonal, Argentino, ICC? ¿Toda la categoría? Sí, toda ¿Hoy probando qué auto? Un... CRG Un CRG para el Argentino y para el ICC Sí Bueno, se viene la fecha de Zonal El próximo domingo ¿Cómo estás preparado para la promo? Bien Estamos Bien preparados ¿Estás para ser protagonista, sí o sí? Sí ¿Para subir al podio bien arriba? Sí ¿Has probado bastante este mes, no? Sí, muy bastante ¿Qué te comenta Lara, qué dice Carlitos? Nada Que mejoren unas curvas y nada más ¿Estás conforme con la prueba? Sí Bueno, amigo Te deseo lo mejor Que tengas un buen sábado de pruebas Y nos vemos aquí el próximo domingo Gracias Dejame agradecer a mi papá A mi mamá A Carlos A Joaquín A Comería Yul Y a nadie más El piloto Santiago López Agradece a toda su familia A su preparador y chasista Carlos Lara A su preparador físico Leo Conde A sus sponsors Taller De carrocería y pintura Sergio López Y panadría Don Segundo El casco El buzo Las botitas Todo lo que buscas Para subirte a un karting Lo encontrás en Curva 1 Competición Curva 1 Comunicate Al 223 15 537 85 41 Curva 1 Distribuidora Armagno Apoyando A la ZK Y a todo kart En Mar del Plata Y zona Chulemar SRL Ventas de pescados Y mariscos De Rodrigo Daniel Maldonado Consultas Y pedidos Al 223 615 0884 Chulemar SRL Seba Karan Agradece a CMP Rising Christian Y Cacho A nivel Estampería Textil El Chacal Alcina Comercial JLR Pinturas Al Abuelo Y a la gente de la peña ¿Cómo estás amigo? Buenas tardes Buenas tardes Gustavo ¿Todo bien? ¿Un frío? Sí, un frío barro ¿Las pruebas hasta ahora? Bien, bien Salimos una tanda sola recién Anda bien el auto Así que bueno La verdad está muy transitada la pista Pero bueno De a poquita ahí estamos agarrando Entrando en calor un poco Y andando mejor No conversamos desde la última fecha Hacemos un balance De lo que fue una carrera típica Porque hubo lluvia Pistas complicadas Sí, creo que Fue una carrera linda Con lluvia Ya no veníamos corriendo Con lluvia en todo el año Y la verdad que Fue la primera Y estuvo buena Yo la verdad que anduve bastante bien Tenía un buen auto Lástima la serie Que nos quedó una rueda floja Viniendo tercero se nos salió Y bueno Después tuvimos que remontar atrás Pero creo que bastante bien Largamos 16 Terminamos quinto Así que yo creo que Bastante bien Hubo una larguada polémica ¿No? Que tardó bastante en la resolución Con dos pilotos Que fueron sancionados ¿Qué opinión tuviste de eso? Que sigas te a ver Sí, yo vi después las cámaras Creo que Se tomaron las medidas correctas Una lástima Que se tenga que definir después Después del pod Y todas esas cosas Que se define la otra semana Eso me parece que no Pero bueno Está bueno terminar las carreras Que se terminen el día Que se vayan cada uno a su casa Con su trofeo Como se lo merece Y nada Creo que la sanción Está bien dada Así que bueno Esperemos que Tratar de correr más tranquilo Las carreras que vienen Porque yo creo que no hace falta Todos gastamos mucha plata Para venir acá Y quedar tirados En la primera curva No tiene sentido Así que creo que Tenemos que reflexionar Todos los pilotos No solo los que estuvieron Ahí incluidos Pero bueno Hay que reflexionar un poco Vaya Mitad de temporada ¿Estás conforme hasta ahora? Sí Dentro de todo No es lo que esperábamos Perdimos Perdimos en la mitad del año Un poco Las carreras anteriores Sacando de la lluvia Que bueno Llegamos ahí quinto Pero en la anterior No encontrábamos el auto La verdad que La fecha doble Perdimos mucho Yo creo que ahí tuvimos Una desventaja Pero bueno Conforme dentro de todo Hicimos Es un año con muchos pilotos Y de buena calidad Así que creo que Bien dentro de todo A ver el año que viene ¿Qué pasa? Bueno, te deseo mejor Buena prueba Bueno, muchas gracias Y déjame agradecerle A todos los que me acompañan siempre Y gracias a vos Por hacer mi nota Ariel Marchese Motores de competición Atención en pista De todas las categorías Banco dinamométrico Computarizado Ariel Marchese Teléfono 155-428-736 Curva 1 competición Buzos Botas Cascos Volantes Indumentaria www.curva1.com ¿Sabe algo? Buenas tardes Buenas tardes ¿Sabe algo? Sí La mierda Lo que aprendé Con estos dos hermanos Mamá Mamá Ahora me pasaría Escuchándolo Dime así eso Escuchale nada más Escuchale y escuchale Ah, sí ¿Qué podés hablar Al lado de este bestia? Sí Sí, me sentaría Una semana seguida Un crack ¿Hoy la prueba? Bien, bien Ahora vamos a salir Un poquito Con todo Que hace un mes Que no nos subimos Estamos todos duros Pero bien, bien Bien, bien ¿Viría bien? Impresionante Impresionante ¿Es una fecha importante Para ser más puntos? Si llueve No me esperen O que se pongan ahí Espérenme sentado No corro más con lluvia Se complicó, ¿no? No, ojalá que no llueva Porque Yo digo El karting no es para la lluvia Las carreras de karting Son para que lo disfrute La gente de afuera El piloto Los preparadores Ojalá que no llueve Y que tengamos Una linda jornada Te deseo lo mejor Buena prueba Nos vemos en el próximo domingo Dale Gracias a vos A vos Por otro año más Junto a nosotros Y que no son poco Así que Vamos por mucho más gusto Cribelli Racing Kart Preparación y alquiler de motores Para todas las categorías Atención en pista Entrenamiento personalizado De pilotos Cribelli Racing Kart Comunicate al 011-498-09331 Cribelli Racing Kart ¿Qué opinás de Germán Sere? Te vi hablando bastante Un capo, Ger La verdad que Un fenómeno Estamos Si bien nos conocemos hace poco Pero Se nota la clase de persona que es Así que Contento de De poder formar parte Del equipo de él Y de Darle una mano Y transmitirle un poquito De la experiencia mía Para que él Vaya mejorando Y bueno Si Dios quiere Cumplir nuestro objetivo Que es Meter el podio En estas fechas que faltan Un sábado con mucha actividad Hoy en el kartador Si Un sábado movidito Movidito Vienen muchos de Buenos Aires A probar para la Copa IAME Y el Y el Campeonato Argentino Yo estoy probando también Con Santi Favani Así que Lindo Lindo ver el kartódromo Que a nosotros nos gusta tanto Y que nos trae tantas alegrías Que esté con gente Que la gente se sienta cómoda Que vean los cambios Y las mejoras del circuito Como Como me han dicho La gente de Buenos Aires Ya hemos visto El fin de semana pasado Con 50 y pico de karting Probando el sábado La verdad que fue Todo un éxito Así que bueno Ahora tenemos sábado Domingo Lunes Esperemos que sigan Teniendo muchos karting Y que disfruten del predio Probaste con Garrido El viernes puede ser Probamos con Diego El jueves pasado Sí, probamos con Diego El jueves Con Agustín también Anduvimos bien No tenemos mucho parámetro De los tiempos Que hay que hacer Pero Pero comparado Con la primera fecha del año Los tiempos fueron lógicos Y buenos Así que Ahora hay que esperar Que hacen los demás Creo que la pista Está bastante rápida Así que Hay que ver Cómo funcionan Y preparar todo Dejar todo listo Para la carrera Entramos ya En la recta final Medio campeonato Un poquito más ¿Cómo ves la definición De la máster En cuanto a la calidad De piloto que está viendo En pista Los rivales? La verdad que la categoría Está increíble Hay un parque Que yo Viajo siempre a Buenos Aires Y comento La cantidad de karting que hay Y se quedan sorprendidos Creo que Una categoría Con 30 autos No hay mucho En Argentina Así que Es lindo El nivel de piloto Está muy bien Así que Nada Por lo En lo personal Trabajando con Diego Para dar pelea en el campeonato Está primero Y bueno Hay que tratar de Ganar el campeonato Con Germán Cumplió el objetivo De meter un podio Creo que está trabajando bien Entrenando Y poniéndole mucha Mucha garra Para lograrlo Y sin duda Lo va a lograr Bueno Con el Kika Iscala Tuvimos un gran rendimiento En la guerra pasada También Un piloto Un pilotazo La verdad que Kika Soy amigo de chico Y es para sacar ese sombrero Un piloto Del que aprendí mucho Y del que Siempre tuve como referente Hoy tengo la suerte De tenerlo en mi equipo Y bueno La verdad que es Más que un pilotazo También te digo Es una persona 11 puntos Y eso Eso es lo que hay que remarcar Que Que bueno Lo que a uno le gusta Es rodearse siempre De gente de esa clase Obvio Tema Sudán Coco Y con Abus También estamos peleando El campeonato Estamos trabajando Un montón Estamos probando Bastante seguido Y entrenando Más que nada Lo personal Para bueno Ir limando Y mejorándolo A él Es un piloto Que no tiene Muchos años corriendo Y corre contra pilotos Con gran experiencia Entonces Tenemos que tratar De acortar Los tiempos De aprendizaje Para Ponernos bien A ritmo Y creo que lo estamos Logrando Y estamos teniendo Unos resultados parciales Muy buenos Así que El otro día Un toque en la largada Nos dejó fuera De pelear En la carrera Con lluvia Que habíamos andado Muy bien Pero bueno A mí En lo personal Me pone contento Que con lluvia Funcionó bien Y que el seco Está andando bien Así que Esperemos esta carrera Ser competitivo Y ver si logramos La victoria Como siempre Gracias Muy amable Dale Muchas gracias Te quiero Agradecer a todos Los pilotos Que confían siempre En mí Y bueno Un saludo Para toda la gente Y bueno Agradecerles Por el cariño Que le ponen Al cartódromo Y como están trabajando Y que la gente Que viene de Buenos Aires Sienta cómoda Y vienen más a seguir Se viene la sexta fecha Del karting del Atlántico Domingo 25 de Agosto Cartódromo Internacional De la Ruta 2 Ruta 2 Kilómetro 393 Con la presencia De más de 70 pilotos Entre las categorías Promocional Juniors Master Y Sudam No te lo podés perder Este próximo domingo 25 de Agosto Desde las 10 horas Cartódromo Internacional De la Ruta 2 Ruta 2 Kilómetro 393 Organiza E invita A ZK Asociación Zonal de Carting El piloto Luciano Fajos Colabora para la difusión De este deporte Corralón La Serena Todo para la construcción Corralón La Serena Calle 445 Número 227 Playa Serena Teléfono 467 2482 Corralón La Serena Los pilotos Ignacio Di Marco Y Roberto Rapaccioli Agradecen a sus sponsors Proyecto Irrigar Sistema de Riego Y Transportes Fundador Terretería El Galpón De Mariano Benvenuto Todo tipo de sanitarios Materiales para la construcción Colectora 517 Mar de Magón Empresa de Horticultura Especialidad en Zanahoria y Remolacha Caridad Premium Asegurada Magón Ruta 226 Kilómetro 21 223 5917824 Magón Empresa de Horticultura Movisel Reparaciones Equipos nuevos Liberaciones Accesorios Movisel Luro 4402 Curva 1 Competición Buzos Botas Cascos Volantes Indumentaria www.curva1.com La Asociación Zonal de Karting Colabora para la difusión de este deporte El piloto Franco Fonte Agradece a su sponsor Distribuidora Armagno ¿Cómo andas Nico? Buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Cómo andas Gus? Bien, todo bien Sábado de pruebas Complicaron los climáticos Frescos Pero bueno Ya ha girado bastante Sí, no habíamos probado todavía para esta carrera Recién vinimos hoy Y giramos un par de vueltas Pero todavía nos falta un poquito más ¿Qué te dejó la última fecha? ¿Con lluvia complicada? ¿Algo atípico? Sí Carrera complicada Porque hasta el domingo de la carrera Todavía no había probado con lluvia Ajá Pero bueno Fue positiva más que nada la primera fecha Y en la segunda tuvimos un par de problemas Cuando se secó la pista Sí Pero bien Tenemos expectativa para mejorar de ahora y más ¿Qué opinás de la categoría? ¿Es presente la categoría? La máster La verdad perfecto Yo antes lo veía del lado afuera Venía a ver las carreras Y no había tantos pilotos como hay ahora Aparte muy buen nivel Y bueno Apuntamos a mejorar Y ver si en algún momento podemos alcanzar alguna posición buena Están cuatro fechas ¿Qué buscas Nico? Hacer un poquito más de experiencia Ojalá consiga algún buen resultado Pero sé que todavía tengo que aprender mucho Todavía estamos trabajando mucho en equipo Haciendo experiencia Así que veremos qué pasa A ver más ¿Qué opinás de karting como deporte? Porque para vos es nuevo este año Todo nuevo ¿Qué opinás? Es un deporte muy lindo Para mí Lo más fundamental es disfrutarlo Más allá de los resultados Pasar un buen tiempo en familia Con amigos Y es un deporte de riesgo Pero es apasionante ¿Cómo vos opinás que es la escuela de automovilismo? Porque te da reflejo Un montón de cosas ¿Es así, no? Sí, yo nunca me subí a un auto de carrera Pero todos dicen que sí Que la escuela es difícil Y resta mucho para aprender ¿Tu padre qué dice? Mi papá muy contento La verdad Venir acá lo quito un poquito de la rutina Y lo bueno es que lo podemos disfrutar de a dos Es lo mejor Buena prueba Bueno, muchas gracias Gus por la nota Dejame agradecerle a mi viejo Albasquí Torbizúa A Fautobota A toda mi familia Y a mi novia que me bancan todas Gracias El piloto de la categoría Master Fernando Fierro Agradece el apoyo de la distribuidora Ferromar Y al Fajores Sueño del Mar El piloto Fabián Provenzano Colabora con Todo Car Para la difusión del Car Team Vidosa Car Preparación y alquiler de motores Para todas las categorías Atención en pista Vidosa Car 2, 2, 3, 30, 20, 2, 3, 9 Vidosa Car Crivelli Rising Car Preparación y alquiler de motores Para todas las categorías Atención en pista Entrenamiento personalizado de pilotos Crivelli Rising Car Comunicate al 011-498-09331 Crivelli Rising Car Valentino, ¿cómo andás? Buenas tardes Buenas tardes, ¿bien? Todo muy bien Bueno, un sábado para vos es tenso Anarcaste por la escuelita Ahora probando Contame un poquito ¿Cómo andó por la escuela? Bien Nos enseñaron el simulacro de largadas Y repasamos las banderas ¿Cómo fue el tema del simulacro? ¿Hicieron caso a Venti Volga y a Jackie, sí? Sí Bastante ¿Respetaron? Sí Y después las carreras lindas Con muchos chicos, muchos pilotos Sí Bueno, ¿cómo andó el auto? Contame un poquito, ahora las pruebas Bien Hicimos cambio de gomas Cambio de motor también Y sí, ando bien, por suerte ¿Cómo se viene tu debut en la promo? ¿Falta mucho o falta poco? Falta poco ¿Cómo sería? ¿Ya está medio pronosticado eso? Eh, sí, para fin de año más o menos Muy bien, muy bien O sea que de acá a fin de año Probar en la escuelita Practicar los audios Y ya el debut Sí Bueno amigo, te deseo lo mejor ¿Que me da saludos? A mi papá A mi mamá A todos los que me apoyan Y a mi familia Valentino, ¿cómo andás? Buen día Bien Otra jornada de escuelita Y vos firmes siempre, ¿eh? Sí Bueno, contá a la gente de Todocar ¿Qué hicieron al principio? Hicimos un poco de ejercicio Y esas cosas Con Jacqueline Bianchi como siempre Y Luis Ventibolio, ¿no? Sí Y después a pista ¿Unos cuantos pilotos hubo? Sí ¿Cómo anduviste vos, bien? Sí ¿Algún trompo? Sí, bastantes ¿Hay que buscar el límite del auto? Sí ¿Quién vino a verte hoy Aparte de tu padre? Rodolfo, nieto Siempre te acompaña Rodolfo, ¿no? Sí Bueno, te vas contento de esta clase de escuela, ¿sí? Sí ¿Y cómo se viene el debut de Valentino en la promocional? ¿Falta mucho o falta poco? Más o menos falta ¿Falta poquito? Sí Bueno, te deseo lo mejor Gracias por todo ¿Querés mandar saludos? Sí A Rodolfo, a Martín, a RNP y a Nademan Jorge, ¿cómo andás? Buen día Bien Otra jornada de escuelita Contra la gente de Todo Car Que hicieron bien temprano con Jaquerín Y con Ventibolio Estuvimos practicando, entrando en calor allá Y después nos fuimos al cartel Cada sábado de escuela son más pilotos, ¿eh? Sí ¿Se pone bueno esto? Sí ¿Vos cómo anduviste hoy con el karting? Bien ¿Algún trompo? Sí ¿Muchos o pocos? Uno ¿Uno solo? Sí Bien, se va buscando el límite del auto, es importante eso Sí Bueno, ¿qué comenta la familia? ¿Cuándo se viene el debut de discal en la promo? ¿Falta mucho, falta poco? ¿Cómo es el tema? Fulta mucho ¿De qué depende tu debut? ¿Hay que girar más en la escuelita? No, de papá ¿De papá? ¿Él decide todo? Sí ¿Y qué te comenta? ¿Que falta todavía un poco más? Sí, porque la otra vez Estaba un poquitito cerca de correr Pero la otra vez volcó un nene y ¿Te asustó? Sí Si es por vos, debutás mañana, ¿no? Sí ¿No tenés miedo? No Bueno, amigos, ¿querés mandar saludos? Sí, un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi hermano, a Jackie, a Luis y a todos los chicos de la escuelita ¿Cómo andan Juan? ¿Buen día? ¿Todo bien? Buen día, sí, bien Bueno, otra jornada de escuela, contame qué hicieron hoy con Jacqueline y con Luis Eh, sí, estábamos andando Eh, y lo tuve Bueno, anduvimos, repasamos las banderas y eso ¿Cómo no hace la idea de correr, de venir a la escuela? ¿Quién te dejó venir acá a la escuelita de karting? Eh, Valentilo Cignes Él tenía un karting, me dijo que iba a empezar la escuelita, entonces yo le insistí a mi papá, le tuve que insistir ¿Y qué opina la familia? ¿Qué dice tu padre, tu madre, le gusta esto? A mi mamá, a mi papá sí, bueno, sí, le gustan a todos Mi mamá no mucho porque hay que gastar plata para armar el karting y todo eso Exacto ¿Cuál es tu idea? ¿Hacer toda la temporada de escuela y la temporada, el año que viene, ver qué pasa, ¿no? Sí, está, no sé, yo estaba pensando en debutar en fin de año, si me va mejor Bien, ¿qué edad tenés? Eh, 11 años Bueno, en realidad 11 cumple el año que viene, el mes que viene Correcto, lo fundamental, ¿cómo andás en el colegio? Bien Eso es importantísimo, si andás bien en el colegio, se puede correr en karting Y sí ¿Eh? Sí Bueno, ¿queremos saludos? Eh, saludos a mi familia, mis abuelos, mis tíos, mi papá, mi mamá, que ahora está viniendo seguramente Y eso, y un saludo para vos también y gracias por hacerme la nota Dino, ¿cómo andás? Buen día Bien ¿Todo tranquilo? Sí Bueno, otra jornada de escuela, contame qué hicieron hoy con Jacarini y con Luis Ventibolo Hoy hicimos lo del tema de la alargada para si los que iban a debutar ya sabían qué hacer Después hubo actividad en pista, unos cuantos compañeros hubo en pista Sí, muchos ¿Y cómo anduviste vos? Yo anduve bien Bueno, me alegro, buscando el límite del auto siempre Sí ¿Se viene el debut en la categoría promocional? ¿Estás contento, no? Sí, muy contento ¿Por qué opinan las familias que debutás en el karting? ¿Qué dicen ellos? ¿Tu padre? ¿Tu mamá? Mi papá siempre como está feliz y mi mamá también, toda mi familia está feliz porque voy a debutar ¿Están felices y ansiosos esperando el debut de Dino? Sí Bueno, ¿y qué buscas el próximo domingo? ¿Sumar experiencia? ¿Tranquilo? ¿Eh? Sí Ver la bandera de cuadros, ¿eh? ¿Sumar todas las vueltas? Ajá, por lo menos terminar la carrera Eso es fundamental, sumar vueltas y experiencia, ¿no? Sí Bueno, contarle a la gente de todo karting, ¿quiénes son los que te ayudan para que puedas correr? El próximo domingo, ¿quiénes colaboran con vos? La EVE, el Atlántico, Taller Carlitos y todo lo de la costa Muy bien, te deseo lo mejor, que tengas un buen debut en la promo y que te diviertas ¿Querés me dar saludos? Sí, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana y a nadie más El piloto de la categoría promocional, Agustín Rammels, agradece a Lubricantes 327, Fabián y Teto García Vegetales Frescos, Servicio Mecánico LR, Transportes El Vasco, Mercado El Conejo, Combustibles Marchiquita, de Ruta 2 y Ruta 55, Pizzería El Quinchazo, Transportes Martinja, de Coronel Vidal, Guamería Cacho, Contrastista Rural, de Federico y Jorge Rammels ¿A dónde querés llegar? ¿Qué camino querés elegir? Tu aventura comienza con un plan, incluso el camino a tu primer Jeep Nuevo plan de ahorro Jeep, un plan para tu aventura Jeep Plan Comunicate con el asesor Diego Garrido al 2235-896926 Jeep Plan ¿Cómo andás, Fran? Buenas tardes Buenas tardes, ¿vos bien, Gus, vos? Todo tranquilo, bien Fresco, ¿eh? Sí, la verdad, está fresco Está más para quedarse en casa, pero bueno, hay que venir a preparar todo Has probado bastante, varias vueltas, ¿no? Sí, hemos dado muchas vueltas Desde la carrera anterior no vinimos Y bueno, probamos, corrimos con lluvia la anterior Así que nada, estamos un poco volviendo a lo de siempre Y estamos girando bastante La verdad que estamos bien, así que bueno Hay que seguir probando un poquito más todavía Nos conversamos después de la última fecha, que fue típica con lluvia, piso húmedo ¿Qué te pareció? Hacemos un balance La verdad que la fecha para nosotros, un sabor agridulce Arrancamos muy bien, clasificando adelante En la serie que damos atrás, un error mío, nos hizo largar atrás Pero la verdad que con el gran auto pudimos avanzar largando último hasta el sexto puesto en pista Y eso demuestra que estamos andando muy bien Anduvimos adelante en clasificación, que eso demuestra mucho también Y nada, esperemos repetir para esta fecha Porque la verdad que estamos para estar más adelante ¿Qué opinás del comienzo? Que fue polémico, con dos sancionados, como fueron Corvinio y Morón Bueno, la verdad que muchas veces se complica Al ser muchos autos, es complicada la tarea para el comisario Pero creo que se tendrían que rever un poco mejor las maniobras Hay que ver lo que pasa de atrás para adelante Porque muchas veces los toques surgen por toques que los pilotos tenemos de más atrás Así que yo creo que el comisario debería ver mejor las maniobras, más detenidamente Pero bueno, eso también es para repensar de los pilotos La carrera no se termina en la primera curva Así que tenemos que intentar pasar toda la curva a uno y de ahí hacer nuestra carrera ¿Qué opinás de la Sudam, de este presente? ¿Con grandes pilotos, con pilotos de calidad? La verdad que hace mucho no corría en una categoría tan numérica, con tantos autos Y bueno, la verdad que salen buenas carreras Y bueno, la verdad que cuanto más pilotos haya, mejor Vas ya a mitad de temporada, ¿estás conforme hasta ahora? ¿Estás bien? Sí, estamos conformes con el rendimiento nuestro y del auto Un poco con los resultados amargados Porque sabiendo lo que tenemos, que estamos para mucho más Pero bueno, supongo que en esta segunda mitad se nos pueden dar mejores resultados Y eso es lo que esperamos Bueno, gracias y buena prueba, suerte amigo Bueno, déjame agradecerte a vos por la nota A mi papá, a toda mi familia, a todo el equipo ¿A dónde querés llegar? ¿Qué camino querés elegir? Tu aventura comienza con un plan Incluso el camino a tu primer Jeep Nuevo plan de ahorro Jeep Un plan para tu aventura Jeep Plan Comunicate con el asesor Diego Garrido Al 2235-89-6926 Jeep Plan Magón Empresa de Horticultura Especialidad en Zanahoria y Remolacha Caridad Premium asegurada Magón Ruta 226 Kilómetro 21 2235 917824 Magón Empresa de Horticultura Movisel Movisel Reparaciones Equipos nuevos Liberaciones Accesorios Movisel Luro 4402 El piloto de la categoría Master Fernando Fierro Agradece el apoyo de la distribuidora Ferromar Y Alfajores Sueños del Mar Muy buenas tardes Me vas a filmar la pelada como tengo los pelos a viento Pero buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenísimo Un placer estar acá Primera vez en el año que me puedo escapar a practicar antes de la carrera ¿Te vi? Me sorprendí Yo también me estoy sorprendiendo a mí mismo Te encanta Sí, olvidate Esto es una pasión Mirá que llegué el jueves Estuvimos casi 20 días laburándose arriba en la nieve Todo Llegué, tiré el bolso de laburo Están trabajando Pero uno para cada uno Señor Lo tenemos, lo tenemos Tiene la cámara y el micrófono ¿Se le complica? Terrible Así que bueno Imagínate con esa tentación Con los colegios de la Nery Están haciendo una cosa increíble Y bueno Agarré el bolso, agarré la camioneta Pum, acá estoy ¿Hoy la prueba? Bien Va queriendo Va queriendo Obviamente hay que encontrarle cosas al auto Pero esto es lo bueno Que salgan ahora Y que no salgan en la carrera Viste, que te las encontrás Así que bueno Nada Ya vimos los tiempos de los demás Y ahora vamos a poner algo más nuevo A ver si nos podemos equiparar al resto Este Pero bueno Bien, bien cómodo Y aparte lindo De poder, viste Justamente Encontrarle los detallecitos ahora Y no la semana que viene Ya en la prueba libre Exacto Se corre Trazado el 1A1 ¿Te gusta? Es el que más me gusta Es el que más me gusta Este Es largo Y bueno Tarea bueno que se pueda arreglar El kilomito de Alcarce Si vamos a correr allá una carrerita Pero bueno Este es maravilloso El circuito está increíble Y la gente de la comisión La verdad que lo tiene Gente, saludos Porque Felicitaciones Y Agradecer a todo este circo De gente hermoso Mirá el día Perdón Pi, pi, pi Poner la edición Pero estamos todos acá Y genial Y bueno Como siempre Mil gracias a vos Por difundir esto Gracias a vos Nos vemos Los pilotos Los pilotos Ignacio Di Marco Y Roberto Rapaccioli Agradecen a sus sponsors Proyecto Irrigar Sistema de Riego Y Transportes Fundador Raúl Antonio De Leo Escapes y embragues Para kart de competición Raúl Antonio De Leo Pedidos al 223-454-4292 Raúl Antonio De Leo No thanks Come on Nico It's just one beer I'm still driving A donde querés llegar Que camino querés elegir Tu aventura comienza con un plan Incluso el camino a tu primer Jeep Nuevo plan de ahorro Jeep Un plan para tu aventura Jeep Plan Comunicate con el asesor Diego Garrido Al 223-589-6926 Jeep Plan No dirás que hace frío Gracias Gustavo Si, está fresco Pero estando acá Está todo bien Si, vos enloquecido Con el equipo Con ustedes Con todo Si, contento Un pibe de primera Que conocí el año pasado Gracias a Nacho Di Marco Que me lo presentó Y bueno Es la primera vez Que vino a probar En toda una carrera Así que Estamos lentos todavía Pero bueno Estamos redondeando cosas Ahí en el auto Mejoró bastante Si, si, si El auto Mejoró mucho El mejoró mucho también El motor también Viene mejorando Progresivamente Y ya en un parque De 30 autos Te diría que Está abajo De los 10, 12 Anda más o menos En esos puestos Que la verdad Que por las pocas carreras Que tiene él Estamos muy bien ¿Qué opinás De temas neumáticos Este año en la Masta? ¿Cómo se está corriendo? No, qué sé yo Son decisiones Me parece bien No lo veo tan Tan descabellado Depende mucho Viste de la lluvia Por ejemplo Había chicos Que ya habían usado Tres juegos Ahora justo llovió Dos fechas Por ahí le cayó bien eso Por ahí otros Que le quedan Tres juegos para usar Que usaron dos Es medio una estrategia Y medio suerte Porque por ahí Te la jugaste A guardarte unos juegos Para la última Y te llueve Y no lo usás Qué sé yo No sé Es para hablarlo Reunirse por ahí Entre todos Cuando termine el año Para ver si esto Que se hizo este año Sirvió o no sirvió Se puede mejorar O hay que seguir así Pero no lo veo tan mal ¿Qué pasa con vos deportivamente? Mirá Yo corrí la última más dos Me di ese gustito Tengo ganas Seguí corriendo El chasis lo tengo El tema es que por ahí Se me complica Atenderlo a rock Completo como lo atiendo Chasis, motor Y atención en pista Y correr yo La verdad que se me complicó El otro día Y termino No poniéndole atención A mi karting Y por ahí Da un poco de ventaja Y hoy la Master No está para dar ventaja La Master Tenía que tener Un auto 10 puntos Un motor 10 puntos Estar robo afilado Como para estar Entre los 6 y 7 primeros La última carrera Anduve muy bien Me divertí muchísimo Me encantó correr en la lluvia Pero me di cuenta Que no la volví Prácticamente en mi auto Por estar pendiente de rock Así que voy a evaluar Si corro esta O por ahí la dejo pasar Y corro las últimas dos Es algo que no me tiene Demasiado preocupado La verdad que me lo tomo Muy relajado Como siempre amigo Muchas gracias Muy amable A vos Gustavo Gracias por difundir Este deporte tan hermoso Y un saludo para todos Gracias ¿A dónde querés llegar? ¿Qué camino querés elegir? Tu aventura comienza con un plan Incluso el camino A tu primer Jeep Nuevo plan de ahorro Jeep Un plan para tu aventura Jeep Plan Comunicate con el asesor Diego Garrido Al 2235-89-6926 Jeep Plan Te tengo filmado Te tengo filmado con dos trompos Te tengo guardado Muy bien, perfecto Estamos por la master Estamos por arrancar Escuchame No voy a comer más A lo de Nico Castro No, no voy más ¿Por qué? Me salió el asado más caro del mundo ¿Tú? Sí, sí ¿Te vete que limpiar? No Lo tuve que pagar yo Sí, vamos a ver Si a Bacía no puede hacer algo Yo no creo que pueda Pueda pasar la uno Pero bueno Vamos a ver qué hace El día giró Anduvo bien Sí, sí Giró una vuelta Hizo seis trompos más o menos Así que viene bien el promedio El piloto Franco Fonte Agradece a su sponsor Distribuidora Armag Ichiban Sociedad Anónima Elaboración y comercialización De pescados y mariscos Frescos y congelados Ortiz de Zárate 3237 Teléfono 489 1336 Ichiban Sociedad Anónima Esta fecha vamos a ganar ¿Dónde mirá? No gringo, no sé Preguntale ahí está Vení para acá ¿Estás para ganar? Estamos para ganar ¿El auto está bien? Estamos bien Los huesos no están mal Pero los autos están bien ¿Los rivales? No tengo idea Yo vengo a ganar Después los demás no sé Corre en minutos Es fija Oh, ese es un desgraciado Traidor Corre con tono y cara Sí, ese es un desgraciado Antes era el piloto del pueblo Ahora ya no Ahora es macrista ¿Todo bien, señor? Todo bien, tranquilo Bueno, estamos haciendo unas pruebas Venimos jueves Perdón, viernes y sábado La semana pasada Venimos hoy Así que andamos bien El brazo El brazo bien Así que bueno Con ganas de correr Suerte, amigo Dale, muchísimas gracias Vamos a agradecerte a vos Y a todo el equipo Y a Leo Que me van a apretar el motor Para correr la otra fecha Está linda Gracias, amigo Gracias, amigo Gracias, amigo